La suba del dólar presiona las naftas. En mayo el ajuste será de un 10%. El ajuste mencionado del tipo de cambio significará un desafío para la baja de la inflación que el Gobierno Nacional proyecta para los próximos meses. Una suba de dólar tiene un impacto rápido en los precios de los bienes, como alimentos y combustibles. En ese contexto, las consultoras que miden la evolución inflacionaria diariamente prevén que el salto devaluatorio del miércoles tendrá un impacto más claro el mes próximo. Una vez que se conozca la cifra de inflación de marzo, fue del 4,7%, mucho más de lo que se esperaba. La suba del dólar presiona las naftas. En mayo, el ajuste de un 10% y el tipo de cambio significará un desafío para la baja de inflación que el Gobierno Nacional proyecta para los próximos meses. Una suba del dólar tiene un impacto rápido en los precios de bienes, como alimentos y combustibles. En ese contexto, las consultoras que miden la evolución inflacionaria diariamente previendo que el salto devaluatorio del miércoles tendrá un impacto más claro el mes próximo. Una vez que se conoció la cifra de inflación de marzo, que fue del 4,7%, más alta de lo que se esperaba, el Gobierno Nacional y el Banco Central salieron a asegurar que se había tratado de un pico en la suba de precios y que las perspectivas para los meses que venían eran en desaceleración. Días después, el Poder Ejecutivo negoció un anuncio y un paquete de medidas apuntadas a mitigar el impacto de la suba de precios en el bolsillo. Algunas de esas resoluciones fueron congelamiento del costo de 64 productos de la canasta básica por seis meses y la suspensión de nuevos incrementos de tarifa de servicios públicos. Pero un escenario cambiario, volátil, como el que se vio el miércoles, puede mover la estantería de las proyecciones y acuerdos. El dólar escaló 3,62% en una sola jornada y se llevó la cotización mayorista a su máximo nivel histórico en 43,95. Ese salto puede implicar en un corto y mediano plazo una nueva ronda de incrementos en algunos de los bienes. Además, el incremento en el valor del dólar, otro factor, podría implicar nuevos ajustes en las estaciones de servicio. Se trata del precio internacional del barril de petróleo, uno de los componentes del costo al que se vende la nafta a los consumidores.